Lo que está planteado es concluir lo que iniciamos el día pasado, es decir, la segunda y última parte. Tenemos que ser la última parte de lo comenzado el día pasado, que fueron los movimientos armados en la historia de Venezuela, desde la pre hasta la nueva independencia. Eso fue lo que comenzamos el día pasado y no concluimos. Bien, mientras ustedes nos hacen alguna pregunta vía virtual, si llegó alguna, que es la siguiente. Pregunta Ana Sánchez, Ana Sánchez Bernúñez. Y la pregunta, profesor, hablando de la independencia, ¿Cuándo y dónde fue el primer disparo? Sí, en principio, la pregunta puede llamar a hilaridad o puede resultar irrelevante. Pero como se trata de una joven, una joven escumente, recién graduada de bachiller, creo que hay que entender un poco más allá de la pregunta textual. Creo que está planteando, aunque con alguna ingenuidad expresiva, está planteando un problema de fondo, un problema de fondo, porque una de las lagunas, si así puede decirse, que nos hemos encontrado por mucho tiempo en los estudios de este periodo llamado independentista, se refiere precisamente al cuándo comienza la lucha armada. Porque en principio, digamos así, fue una lucha pacífica. La lucha de los mantuanos inicialmente es pacífica y muy pacífica, tan pacífica que ellos se oponen y condenan el movimiento de José Leonardo Chirinos. Claro, porque las banderas de Chirinos eran consideradas como subversivas o digamos de otra manera, contraria a los intereses oligárquicos. Es decir, está pidiendo, entre otras cosas, libertad, igualdad. Está pidiendo abolición de la esclavitud. Esto es, está proclamando el irrespeto a la propiedad privada y esto no se podía permitir. De modo que, él es un movimiento condenado por los blancos prioros. Pero no nos quedamos allí. cuando ocurre el movimiento de Picordel, Guadal y España, igualmente, se va a producir la condena de los blancos. No podía simplemente aprobar una insurrección, un levantamiento, un levantamiento que en el mejor de los casos no marcaba diferencias con Chirinos, sino que aumentaba o profundizaba la posición, las exigencias, porque en el caso de Picordel, Guadal y España, hay una doctrina, una estatua. No olvidemos que en este movimiento, digo, que tiene, que está unido a una doctrina, está un hombre como Juan Bautista, Picordel, Gomilla, que es un hombre nacido allá a mediados del siglo XVIII, en 1795. Es un hombre de Parma de Mallorca, Parma de Mallorca, es un pedagogo, un hombre metido al estudio de la pedagogía. Es un mazón, un mazón militante, y se consideraba eso como un sabio en las cuestiones de la pedagogía, la docencia. Este hombre es un antimonárgico militante y luchaba por alcanzar la independencia de la monarquía, por lo que es igual la derrota de la monarquía. Bueno, ese es el convocante junto con otros personeros, entre otros campomanes, de una convocación antimonárquica monárquica que había de estallar en el año 95, que se llamó la noche de San Blas. Ese movimiento que tenía un grupo de implicados fue descubierto y, como se sabe, Picornel fue condenado a muerte posteriormente se le conmuta la pena de muerte por cadena perpetua y esa cadena perpetua debía cumplirla en una carza de una de las colonias llamadas también provincias y así como Picornel llega a Venezuela y así como Picornel se va a poner en contacto con Guadro y España. Lo digo eso no es que para recordarle a ustedes porque es eso que manejan esto pero no está de manera recordatorio con una gente que a veces no sabe de dónde sale Picornel de dónde viene Picornel y cómo que se gusta con Guadro y España. Pues bien, este Picornel preso va a ser el ideólogo digamos así el ideólogo del movimiento de Guadro y España y es quien va a dar todo aquel aquel hilo de contenido que ustedes han oído o manejan las proclama digamos así el programa todo este grupo de materiales de contenidos del movimiento de Guadro y España salen de la cabeza de Picornel que fue el doctrinario el ideólogo de este movimiento ese movimiento de Picornel o de Guadro y España tiene los contenidos que se van a considerar como continuación del de los chilinos que era menos elaborado pero son banderas que se pueden considerar como continuación entre otras la exigencia de igualdad de libertad la oposición a la esclavitud esto es que este movimiento como se sabe también fue condenado condenado por los blancos de hoy ya sabemos la suerte de España ya sabemos como muere España sin que por supuesto los blancos criollos no hayan hecho nada o ponerse al lado de una de las banderas de ese movimiento se entendieron que todos los movimientos eran contrarios a los intereses de los blancos criollos este en particular que vio morir en la orca a España perseguido igual y perseguido y asesinado muchos otros miembros de esta confinación pero no quedamos allí en el 95 no quedamos en el 95 y después quedamos en el 97 o 99 por ejemplo con el caso de Piedra Maracaibo que da continuación a estas banderas como decíamos el día pasado sino que también vamos a ver el caso Miranda el caso Miranda con la invasión mirandina vamos a ver también el fracaso de Ocomal de la costa y el fracaso de de coro las dos las dos invasiones las dos desembarcos por supuesto en cada caso se hizo se hizo la se dio la espalda a este hombre a este hombre que se llama Francisco de Miranda Francisco de Miranda por supuesto ya conocemos su historia este es el hombre nacido en el 1750 y es el hombre que está desde los 22 años está allá en el exterior en Europa en pleno combate de modo que este hombre va a estar en Europa va a estar va a estar en Estados Unidos va a estar en Rusia es un hombre con una una vasta experiencia militar una experiencia que como se sabe se entiende que está o debe estar al servicio al servicio de qué al servicio de la independencia americana y en particular la independencia venezolana por bien el proyecto mirandino también por supuesto es enfrentado por la oligarquía venezolana del momento es un proyecto que no le pertenece a ello es contrario a sus intereses de modo que miranda y esto hay que retenerlo de modo que miranda no es un santo de los blancos criollos no tiene nada que ver con eso esto tiene que ver con lo que ya vimos pero recordamos lo que hace la suerte de miranda en el año 12 en el año 12 cuando la capitulación ante monte verde pero bien lo que interesa es ver lo que interesa es ver que que estos movimientos previos a 1810 estos movimientos que no estaban dirigidos planificados y dirigidos por los blancos criollos se veían ciertamente como contrario a los intereses de esa minoría que eran los blancos criollos luego entonces si nos vamos a 1810 nos conseguimos ahí la declaración de independencia y el 5 de julio del 11 la declaración de independencia bueno pero esta es una proclamación y una declaración de los blancos de los blancos criollos se declara la independencia de los independientes eso es lo que se declara no es una declaración de independencia de los venezolanos no de los blancos criollos en ese sentido hay que recordar que para ese momento específicamente nos conseguimos con una población que es de un humbol tiene 12.000 blancos europeos tiene 200.000 blancos criollos 62.000 negros esclavos y otros negros 406.000 originarios o indios 120.000 de modificios si juntamos negros esclavos negros ordinarios y originarios nos conseguimos con unas 600.000 altos 600.000 altos y unas 200 212.000 entre blancos criollos y blancos peninsulares la gran masa poblacional es contraria materialmente a la independencia de los independientes y este dato que nos da Humboldt en otros tratadistas tiene algunas varias variaciones pero se mantiene en lo fundamental entonces ¿qué ocurre? a la hora de la declaración de independencia esto es el 5 de república de república de 1811 hay una declaración que no corresponde sino a la clase que la está realizando inmediatamente en forma inmediata comienza un grupo de protestas ¿quiénes protestan? quienes no se sienten representados en esa independencia ven ustedes que por lo de la se nos plantea esto como algo que fue aceptado en forma universal todo el mundo aceptó la independencia como tal no eso no es así hay gente que no se sienten representados y comenzó alguna protesta no olvidemos que esta protesta de negro viene desde 1520 no es nada que nace ahora en en 1811 por más que se ha querido silenciar la protesta negra materialmente nace con el periodo de la invasión como que ahora no puede resultar nada extraño y hay antecedentes inmediatos así pueden llamarse en los movimientos de los negros de coro como mínimo bien entonces hay un en particular una una insurrección como se decía en esos días contra la declaración de independencia que surge en valencia en valencia en el mismo en el mismo mes de julio es decir el 11 de julio 12 de julio estalla esa manifestación sin insurrección como se decía en valencia y es gente contraria a la independencia y curiosamente allí quienes enfrentan a la independencia son nacionales en lo fundamental esta es una campanada una campanada para los independentistas para los dueños de la independencia una campanada bien fuerte bien aquilatada bueno esto claro allí hay allí hay españoles allí hay venezolanos oligáticos pero la gran la gran cantidad de protesta en solo las clases populares el movimiento popular esa es la la base de esa protesta que hace entonces el nuevo el nuevo estado el nuevo estado simplemente comisiona al marqués del toro y a don francisco de miranda para que reprima esa superstición en su región señores ese momento estamos en el mes de julio estamos en el mes de julio y estamos viendo esa esa insurrección bueno eso queda allí eso queda allí en el mes de julio pero posteriormente el año 12 el año 12 concretamente en el mes de marzo hace entrada en Venezuela Montevera un hombre fuerte del poder español un hombre fuerte y ya digo pasados unos meses haya sido derrotado el movimiento de Valencia pero allí quedó un concorrente importante y es que había una fuerza social popular incontrolada 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 esa fuerza social incontrolada es la causa fundamental de que los patriotas blancos creolos decidan enfrentar esa fuerza incontrolada y a su vez las fuerzas agraristas españolas imperiales o como quiera llamarse sienten la necesidad de enfrentar o ganarse esas fuerzas populares esas fuerzas populares son el objetivo fundamental de unos u otros en todos casos cuando hace la presencia Monteverde las fuerzas patrióticas no tienen sino un militar con experiencia uno ¿no? ¿lo tienen? uno se llama Francisco de Miranda hasta ese momento la experiencia de los Bolívar o los Mariños es muy muy pequeña casi insignificante y Miranda es un hombre de la guerra desde que tenía 22 años en 1810 y en 60 años es un sexagenario hombre con una vasta experiencia y con altas calificaciones en el orden militar un hombre de Francia de Rusia de Norteamérica en los ejércitos de sus tres países y con amplia experiencia en el mundo inglés pues bien nadie puede discutirle a este hombre que no es blanco criollo nadie puede discutirle que pudiese que pudiese tomar que tomar la dirección militar sobre todo cuando hay una emergencia como la de Valencia y allí cuando ingresa a los altos mandos Francisco de Miranda por supuesto que Monteverde viene a imponer el control a establecer el orden a restrecer el orden pero repito tiene dos objetivos por una parte controlar lo más fácil que son los blancos criollos porque inicialmente ellos comenzaron algunos dicen tácticamente diciendo no queremos pelear creer mantenemos el respeto la consideración a la corona española esto lo dicen en el caso del levantamiento de Chirino lo dicen en el caso del levantamiento de Picornel del guardia de España son gente del orden y simplemente ahora Monteverde entiende que estos son enemigos pero no son el enemigo principal ojo no son enemigos principales el principal son los 600 mil las 600 mil almas que forman parte digamos así genéricamente de la pobreza la negritud ese enemigo principal de modo que ese enemigo principal que no está siendo controlado por los patriotas o así llamados tampoco está siendo controlado por los realistas a ambos les interesa la liquidación de estas fuerzas y esto es particularmente interesante e importante que se procure la liquidación de estas dos fuerzas en consecuencia cuando comienza el enfrentamiento de la fuerza te conduce en un monte verde y la fuerza que conduce miranda se sabe que hay un objetivo mayor que es ganarse en el mejor de lo posible ganarse a esas mayorías por la parte o enfrentar pero la primera opción es ganarse las mayorías ganarse las mayorías pues bien ya ya conocemos los episodios los episodios de eso que se ha llamado la primera república de los sanguinarios enfrentamientos que hubo entre las dos fuerzas el avance de monte verde y las derrotas por supuesto experimentadas por la fuerza de Francisco de Miranda y la derrota que experimenta Simón Bolívar en Puerto Cabello en fin esa fuerza sale derrotada y viene el armisticio el armisticio perdón Miranda Miranda y Monteverde posteriormente ya hablamos de eso al armisticio viene la acusación a Miranda hubo acusación hubo burlas a Miranda y simplemente después de ese de ese armisticio se descubre que el culpable de todo el fracaso es un hombre el que se creyó como hombre fuerte para enfrentarlo a Monteverde el culpable es Miranda su autoridad a un hombre pero no no es un hombre Gracias.